Vamos a entrar aquí primero en una zona de invertebrados marinos. Os voy a explicar la importancia que tienen y un poco la problemática que tenemos en el Mediterráneo. Y luego entraremos en el centro de recuperación de tortugas. Una planta súper importante, solo vive en el Mediterráneo. Donde hay mucha pradera de Posidonia, las aguas son transparentes. ¿Por qué es importante no dejar esto en las playas? Porque al final hay animales que se pueden enganchar, lo pueden comer. Estos son de tiburón de pinta roja, que quiero que veáis que tiene como unos agujeritos. Se dieron cuenta de que lo único que se alimentan estos tiburones es de huevos, de otros rayos y otros tiburones. Utiliza las cuatro aletas para hacer una fosa para el cuerpo. El ratio es de una de cada mil llega a la edad adulta. Tenemos un montón de tortuguitas pequeñitas que nacieron este verano. Y aún se pueden hacer más grandes, pueden alcanzar los 100 kilos y esta estará en 65. El caparazón de una tortuga ha formado tanto por las costillas como por la columna vertebral.